En el mundo existen enormes parques temáticos que tienen todo tipo de atracciones, siendo la montaña rusa la más famosa y emocionante de todas. Es en Estados Unidos donde se sitúan las de mayor tamaño. Veamos cuáles son las 5 montañas rusas más grandes del mundo. Steel Dragon 2000 es una atracción japonesa situada en el parque Nagashima Spa Land. Esta montaña rusa conocida como Dragón de Acero destaca por alcanzar grandes velocidades que superan los 153 kilómetros por hora, contando con un tamaño que llega a los 97 metros de alto. Tower of Terror 2 es una montaña rusa australiana situada en el parque Dreamworld. Es la más grande del mundo fuera de los Estados Unidos. La Torre del Terror se localiza en la ciudad de Gold Coast y llega a alcanzar los 160 kilómetros por hora, contando con una altura de 115 metros. Superman Escape from Krypton es una atracción creada en el parque Six Flags Magic Fountain. Se encuentra en la población californiana de Valencia, siendo la tercera de mayor tamaño del planeta, alcanzando velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y teniendo una altura de 126 metros. Top 3 Dragster es una montaña rusa situada en Cedar Point. Creada en la localidad de Sandusky, es una de las de mayor tamaño y rapidez, ya que solo dura unos 17 segundos. Su velocidad llega a alcanzar los 193 kilómetros por hora y tiene una altura de 128 metros. King Dakar es una atracción localizada en el parque temático Six Flags Grid Adventure. Originada en la ciudad de Jackson, es una de las más rápidas y la montaña rusa más grande del mundo. Su velocidad supera los 206 kilómetros por hora y alcanza una altura de hasta 139 metros. Y ya está. 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 Gracias.